9 de cada 10 niños de Oaxaca sufren algún tipo de violencia, principalmente física, ya que en la entidad aún persiste el método de educación tradicional, que consiste en corregir a base de golpes, situación que marca la vida de los infantes y afecta su desarrollo, informó María Cristina Salazar Acevedo, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Mencionó que la violencia en el sector infantil, además de adolescentes y mujeres, es de diversos tipos, entre laboral, física, sexual y psicológica, y varía el porcentaje de la población que es afectada dependiendo de la región, al igual que el tipo de agresión. Pues en nuestro estado es muy lamentable la situación que viven muchas niñas, niños y adolescentes y que se comparte con las mujeres. En este sentido, la violencia puede ser de diferentes tipos, ¿no? La violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual o incluso la explotación laboral de diferentes formas. En nuestro estado, nueve de cada diez niños viven violencia. Lamentablemente, esta violencia está normalizada. ¿Qué sucede? En anteriores generaciones era muy común y normal disciplinar a las niñas y a los niños por medio de golpes. Entonces, eso todavía se vive en muchas situaciones, no todas con la misma intensidad, afortunadamente, ¿no? Puede ir desde golpes, desde palabras, agresión verbal, pero sí se vive también violencia sexual y esta violencia no está visible. Es difícil admitirla. Es muy importante reconocer que la violencia afecta la integridad de las niñas, de los niños, de las personas adolescentes y de las mujeres, afecta su salud, afecta su autoestima y en general el goce de muchos derechos. Cada región es distinta, ¿no? Hay regiones en donde es mucho más fuerte, por ejemplo, el trabajo de niñas, niños y adolescentes, como por ejemplo en la región de la cuenca del Papaloapa, donde hay niñas y niños involucrados en la producción de la caña de azúcar. Por lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y el Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, firmaron un convenio de colaboración para prevenir, ayudar y asesorar a mujeres, adolescentes y niños víctimas de algún tipo de violencia. Lo anterior a través de la creación de políticas públicas que garanticen el goce pleno de sus derechos, así como la implementación de programas, talleres de capacitación para el trabajo y actividades. En las 13 agencias de la capital, señaló Iliana Araceli Hernández Gómez, titular del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez. El objetivo fundamental de este convenio que hoy suscribimos es establecer todos estos mecanismos y bases de coordinación y colaboración con la finalidad de aplicar la perspectiva de género en todos estos trabajos, pero también en trabajar con la transversalidad del ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia. El llevar a cabo acciones tanto de capacitación, de formación, de prevención, en temas que nos preocupan y nos ocupan de manera conjunta como son el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente y la violencia intrafamiliar que muchas veces la vemos percibida únicamente desde el aspecto de las mujeres, pero en el cual las víctimas directas, no indirectas muchas veces, sino directas de la violencia lo son las niñas, los niños y los adolescentes que viven dentro de estas familias disfuncionales. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.